¡Suscríbete al canal! Porque le habían quitado ese año a China, pero da la sensación de que el año que viene ya no iremos a China, sino a Estados Unidos y seguiremos con el plan habitual, como está haciéndolo Team Liquid, buscando la cabeza de Icon, a punto de morir y de hecho lo va a hacer el midlaner chino del NG. Primera sangre para Jensen, primera sangre para el genio malvado de Team Liquid. Jimmy Neutron acaba con Icon, primera kill para el equipo norteamericano. Nunca había estado en una fase tan larga. Luego perdieron las dos semifinales contra Corea, ambos equipos, pero fue ese 2014 el punto de dirección. Me acuerdo que estaban muy fuertes, Fanatic y Origen. Cuidado con esta jugada, porque Icon se puede morir. Ahora va a haber un 2 contra 2. Jensen, que quiere conseguir la kill. Y va a ser la kill sobre Jensen, pero Diego consigue el 1 por 1. Vamos a ver si quiere forzar un poquito más sobre Santonín, le va a poner las cadenas. No va a haber daño suficiente. Se decía que en Screams Champi, Origen, tenía bastantes chances de poder pasar. Bueno, ayer tenías al millón robándole el buff a Faker en la cara. Se desmanteló el E9, ¿no? Vi el clip, se fue de la partida, Faker, ¿no? Un momentito, luego volvió. Un segundito, nada más. O sea, que Faker se tiltee con el millón, nos hace ver si Faker se tiltearía con el campeón del mundo, ¿cómo no lo va a hacer Julián de Palencia? Déjala, chaval. ¿Qué va a hacer el pobre hombre? Pues se enfada, porque le han robado el buff azul. Pero sí, sí. Cuidado con Icon, que puede sufrir las cadenas de LeBron. Esto es lo que dice Tresra, que es totalmente real. El millón se encontró con Faker. Dos veces, y esa base. Cuando no tocaba, estamos viendo como el NG está cubriendo a su top lane en la parte superior. Es muy importante que Gwen sobreviva al early game, especialmente el segundo punto en la definitiva. Tiene mucho valor para las peleas, pero también Icon, hemos hablado bien de él, hay que hablar mal de él. Fue uno de los principales responsables de la única derrota que tiene el NG, porque Didi le dominó en el uno contra uno de una forma bestial. Y también puede ser un punto débil para su equipo. Heraldo, que se lleva Team Liquid, más la placa en el carril superior. Está siendo un buen early game de Team Liquid. Champi, que además se ha llevado… En la carrera, y en general en NA, ha habido una regeneración. Lo que pasa es que los que han entrado son Avedage, Yizuki, Alfari… La cosa está en que solo tienes un talento norteamericano propio que se quedó a las puertas de llegar al Mundial, que fue Dani, el AD Carry de Vilgenius y su chaval que mecánicamente es un prodigio. Ha venido a hacer bootcamp en Europa y lo ha hecho bastante bien. El problema de NA es el talento autóctono. Ellos tienen dinero. Si los fichajes le salen bien, NA va bien. O sea, si fichan bien en Europa, les irá bien por eso. Un equipo de la LCS, pero este año, por ejemplo, ha habido una reestructuración… ¡Qué bien, Jensen! Buscando el solo kill de nuevo. Tiriq, Tiriq, Farai con la tumbalada. Está esperando. ¡Vamos, Chile Neutrón! ¡Saca la kill Jensen! Solo kill en la calle central. 0-3 para Aikon, tercer asesinato en manos de Jensen. 1-3 para Tiriq. Quiero que gane Team Liquid, porque le viene a Mad Lions, pero me está dando miedo a Team Liquid. ¿Por qué no? ¿Cuál es la contra Mad Lions? Está Tesrak ganando al equipo chino y más que va a ganar. Primera torreta para el Fari. Efectivamente, ventaja importante en el carril superior. 1.200 de oro de ventaja para el Fariq. Ya que estamos hoy con las historietas de Copenhague Wolves, empieza con un 0-8 la LCS europea. Llega Biersen, pierde la primera partida y a partir de ahí remonta. La segunda partida que juega es la pentakill y mete al equipo en play-offs. ¿Y esto qué está pasando? Light a punto de caer. Sobrevive de milagro. ¡No, no, no! ¡Se pone! ¡Se pone! ¡El sub-1 de Trundle! ¡Otra más para Team Liquid! ¡Qué bien está jugando el equipo de Nea! ¡Se van a hacer el heraldo! Es tremendo, ¿eh? Ahora que está volviendo a Team Liquid. Que nunca haya pasado doble, ¿te acuerdas de final? Bueno, y Biersen una vez. Realmente. Habiendo ganado la LCS norteamericana, ¿cuántas veces te rack? Eh, 8 o 9. No sé si llega a ser 8 o 9, pero 6 mínimo sí. ¿No hizo el doble back-to-back? ¿Doublelift? Hizo cuatro seguidas, ¿no? Sí, a ver Team Liquid. Ganó cuatro, a las cuatro fue con Doublelift. Claro. Y nada. Tiene que tener una barbaridad de LCS norteamericanas y nunca ha salido de grupo con Doublelift. ¿Qué vuelve a Doublelift y UCI, champion, hombre? Te ha retirado y ahora haciendo co-streaming, ¿no? Sí, sí, el pavo está tirando el B diciendo, bueno… ¿Qué es rack? Jugar. Manda a casa a Mad Lions. Efectivamente, pero bueno, de momento también, ahora mismo nos conviene que gane el equipo de Team Liquid y busca la escaramuza. Pero Tarzan, ¿dónde estás? Tarzan, amigo mío, tiene que flashear. Tarzan se queda sin el flash y ahora va a utilizar la ultimate de Yumi para defenderse. Finalmente, el que cae es Corey JJ, segunda kill para el NG, champi. Muy malo esto para Team Liquid. No solo muere sus suportantes del dragón. Ojito Tactical buscando el uno contra uno. Quiere acabar con la E, llega la bomba. Salta Light con la E, salta Tactical con la W, buscando la kill. Lo va a dejar muy debilitado, lo he hecho de la zona instantánea interna en el Heraldo. Lo pueden utilizar en la zona superior, donde ya presiona al Fari. Ha muerto Corey JJ, el dragón va a ser para el NG. La kill se le ha quedado a Ale, que está en casi 200 minions. Y con Yumi en cima da mucho miedo, pero va a aprovechar Team Liquid para hacer la jugada al otro lado del mapa. Saca ahora el equipo norteamericano con este Heraldo en la calle superior. Ojo, porque el Isabel no rota arriba, ¿te es racké? Efectivamente, es lo que iba a señalar. Nadie se está moviendo del NG a la parte de arriba. El Heraldo va a pegar un cabezazo más. Cae la torreta de tier 2 de medio y fíjate el cabezazo que va a desintegrar la torreta. Pero Tesla, ¿por qué ha ido a Lissandra al carril superior? Entiendo que daba por hecho que esa torreta iba a caer. O sea, que ha regalado Lissandra. Espera, espera, espera. Cabezazo también al Inhibidor. Bueno, el Inhibidor al Diffin 9 no lo va a querer tirar. A ver, son 2-4 al final esto. Y el verdad que ahora mismo tiene balones fuera porque tiene que explicarnos que nada dice se está pasando con todos los equipos chinos esta segunda vuelta. Porque IDG aún tembló bastante y allí el RNG podía haber pasado también como segundo de grupo. Pero bueno, Team Liquid parece que se está haciendo el siguiente dragón. Sería el tercero para ellos a cambio de la torreta de tier 2 de top. La torreta de tier 2 le va a dar oro a todo el equipo. Es lo que necesita el NG para volver a la partida. Están 4.000 por detrás. Además de que en estructuras está siendo una palifa para Team Liquid que ha tirado 7. Y sobre todo seguir poniendo por delante a Ale. Que no está por delante. Tiene 10.400 de oro tan solo. Es que mira Alfari, eh. Teniendo en cuenta que Alfari le saca farm. Y aún no habiendo participado en ninguna kill. 280 minions, champi. Y tiene un malmortius. O sea, está yendo Alfari. Buen letalidad. Te bursteo en cuanto no me veas. Yensen más de lo mismo. Le pone la corredita a Tarfana y está saliendo con el Yen Yen. La tormenta magnética es espectacular. Golpeando Tactical. Salta, busca la vida de Tarfana. Acabado Icon con Rel. Pero la fight va a ser buena para Team Liquid. Tres asesinatos para el conjunto norteamericano. No le ha dado tiempo a entrar a Ale. Es todo parte del plan, Ibai. Es increíble el laboratorio de Dexter. Tiene montado Team Liquid con Jimmy Neutrona en la cabeza. Espectacular el plan de Team Liquid que va por el Nashor. El Team Liquid más Lion es el partido mundial. El Team Liquid más Lion es el partido mundial. ¡Como gane Team Liquid, champi! No me ves más en el mundial. Lo que está haciendo Jensen es increíble esta partida. Cuidado, Manuín. Tremenda remanda. No, no, no. Es que cuidado de verdad. Si ya les ganó. Tesla, que es que ya les ganó Nashor para Team Liquid. Que encima en tres minutos tendrá disponible el alma de Océano. Por si alguien no lo veía la partida. Me diría que en casi 2022 estaría viendo a Santorín poder estar en cuartos de final de un mundial. Es duro, eh. Lo que cambia la vida. Un tío que jugó con Werlyb en Team Human. No defiende China, eh. Que lleva jugando a Lolo ocho años. Pero Santorín lo está haciendo francamente bien. Uno de los más veteranos del mundial. Ojo, Icon. Teleporta a la espalda. Viene Icon. Lo va a intentar el NG. Jensen cazado. Tiene el zonio disponible. Vamos a ver si acaban con Jensen. Salta con Leblanc y se reposiciona. Sobrevive y esto es bueno. No pueden seguir. Está Ale siendo curado por Yumi. Quiere defender el top laner del NG. Preparado Santorín curándose también. Alfar y Jensen van a querer fuchear. Tactical que aprovecha el buffo rojo para recuperar toda la vida. Quiere seguir presionando Team Liquid. Queda menos de un minuto de varón Nashor. El inhibidor de bot que va a caer. Cuidado Light. Se la lía con el Pilar Trandel. Tiene que escapar con la E. Quiere Ale defender la torre de medio. El Inimidor de mi. Espera, esto puede ser Team Liquid. Abre toda la base el equipo norteamericano, pero no van a intentarlo con el de la parte de arriba. Hay mucha leada arriba. Lo podrían haber buscado, pero al Nashor le quedan 30 segundos. No se la van a jugar. Han hecho una teamfight muy buena. Múltiples kills. Que está sufriendo y pasándolo muy mal en estos mundiales. Victoria de Team Liquid, que a priori le viene bien a Matt Lyons. Pero todo pasa por ganar el equipo norteamericano después. El dragón que está cayendo. Lo va a intentar terminar Ale. Vamos a ver si Aiko puede buscar el engage. El engage es bueno. Saltorin tocado. Saltorin sobrevive. Saltorin se va. Dragón que se queda viejo. Sobrevive un poquito más el NG. Ale se puede morir ahora. Cuidado porque Gwen ha caído y sin Gwen. El NG champi no tiene equipo. Debería ser partida. Están llegando los minions ahí. Teleport por parte de Alfari, que quiere acabar Tarzán. ¡Se corta! Se ha ido. Se ha ido Graves. No ha llegado el jungla coreano del NG. Quiere acabar la partida Alfari. Van a cortar el back de Tarzán. Y Wandi tampoco puede volver. Solo queda el aire. ¡Quítame eso! ¡La base! ¡La base! ¡La base que se muere! ¡Victoria de Team Liquid! ¡Victoria del equipo norteamericano! ¡Pone el 2-2 en su marcador! ¡2-2 también para Lightning! ¡2-2 para todo el mundo en el grupo más igualado del Mundial! Ha perdido más Lions contra Genji, pero sigue apretado el grupo D. Hay opciones para el equipo europeo y el NG juega el siguiente partido de nuevo contra el equipo coreano. Estaría bien que ganara Genji, Tessrack. Efectivamente. ¡Efectivamente!